Música Nada me forjesta a tus pies señor Porque sin ti no quedaría nada Contigo no tengo todo Soy libre en tu libertad No nos sometes Cristo Nos acompañas en el silencio del amor Como tu hermosa madre Lo aprendió del mismo Dios A través de la obediencia A través del amor Fue llena de gracia Por obra de tu santo espíritu Nos enseña cada día A morir nosotros mismos Me amaste profundamente Gracias Señor por tu amor Y tu bondad Y por conocerte Música Nos enseña cada día Nos enseña cada día A morir nosotros mismos Me amaste profundamente Gracias Señor por tu amor Y tu bondad Y por conocerte Música 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 Música